Hay desacato por parte del alcalde Ledesma, no cumple y no ha cumplido con los dictámenes del Ministerio Público, hay resolución del Tribunal Supremo, denuncia de aquí en la Asamblea Nacional, entonces el problema no es de finanzas. Quisiera que se le mandara más dinero para seguir robándoselo, para seguir utilizándose dinero para desestabilizar, para sus planes fascistas de desestabilización aquí en Caracas, y pues no, él tiene que responder por los dineros que ha recibido, él tiene que responderle a los trabajadores, él ha recibido el dinero, entonces que le respondan los trabajadores por el dinero, y ya las acciones se han tomado a él, a quien lo tiene que citar, no es la Asamblea Nacional, es el Ministerio Público y los tribunales para que él responda ya, porque lo que ha cometido no solo es el desacato, sino es ilícito, ilícito, y nosotros no podemos desde la Asamblea Nacional pronunciarnos en cuanto a los delitos, en cuanto a esos delitos se tienen que pronunciar al Ministerio Público y los tribunales, entonces por eso nosotros tenemos que, a través de la Comisión y el trabajo que ya está adelantado, ya es un trabajo que está adelantado, seguir insistiendo para que el Ministerio Público lo cite, y los tribunales lo citen, ya ahí está consumado lo que él ha hecho, los recursos que se le han transferido, y el uso que les ha dado, y que él responda de dónde está sacando dinero entonces, si no tiene para pagarle a los trabajadores, de dónde está sacando dinero para esos proyectos de construcción, y unos proyectos para los cuales no tiene ni siquiera competencia, no tiene competencia y tiene dinero para hacer eso y no tiene dinero para pagarle a los trabajadores, entonces sabemos que es un plan político desestabilizador para poner a unos trabajadores hombres y mujeres que requieren que se les paguen sus pasivos, pues él a remeter contra ellos, entonces yo creo que esta gente tiene que también reclamarle a él, tienen que irle a reclamar a él y en el Ministerio Público hasta que haya una decisión, y tendrán nuestro acompañamiento, como lo han tenido siempre, y ya el diputado Juan Carlos Dugarte presentará en la Comisión de Desarrollo Social toda la información de todo lo que se ha hecho en estos dos años, de saboteo de este señor desde ahí, desde la Alcaldía Metropolitana, y que entonces desde la Comisión de Desarrollo Social se siga exhortando para que sea el señor Ledesma entonces citado a través de los órganos ya jurisdiccionales. Eso es lo que la Comisión de todas formas con el informe y con todas esas pruebas que ha presentado el diputado Dugarte, porque ha presentado pruebas, cheques, cheques, deviación, recursos asignados, entonces que haya una respuesta judicial, porque ya es lo que corresponde, y si no que lo diga el diputado Estarrá, jurista, si que lo que corresponde en este caso ya es una medida judicial, y nuestro apoyo a los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, para que se haga justicia y se le reconozcan a ellos sus derechos y este señor pague con los recursos que él tiene allí y que se le han bajado. ¡Gracias! ¡Gracias!